Música Hola que tal, mi nombre es Andrea Quesada, aquí estamos en calle 8, disfrutando del maravilloso día. Vamos a enseñarles a todos los locales en los que se trata Yip TV, sintonicen para ver lo que tienen que decir. ¿Tú usas tu teléfono para ver novelas, juegos de soccer? Juego de balonceto, juego de baseball, juego de soccer, sí. ¿Novela o no mucho? No, pero usas el teléfono para eso. Claro que sí, mucho, mucho, sí. Bueno, nosotros somos Yip TV y tenemos eso, todas las novelas internacionalmente, todos los juegos, BN Sports. ¿Te gustan los soccer? Sí, también. ¿Cuál es tu preferido equipo? De Monterrey. Monterrey, es perfecto. Bueno, aquí estamos en Yip TV, tenemos una promoción del primer mes, $14.99 al mes, que es más barato que cualquier cosa. Y el segundo mes gratis. ¿Qué te parece? ¿Es una aplicación que bajo mi celular? Sí, es una aplicación. ¿Y en mi celular puedo ver novelas y todo eso? Todo, de tu país, de todas partes. Ay, ¿dónde firmo? Súper, súper bien, me encanta porque no tengo tiempo de ver la televisión en mi casa. Y como ahorita que viajamos 24 horas para llegar hasta aquí, hubiera estado bruto ahorita bajo la aplicación para de regreso a Houston. Si tú pudieras tenerlo en todas partes, ¿te gustaría? Claro que sí, claro que sí. Es mejor, ¿verdad? De ir a la casa, si estás trabajando, ocupado. Todo lo hago por ahí, sí, sí, claro. ¿Verdad? Ok, bueno, nosotros nos llamamos Yip TV y tenemos todo eso, más de 100 canales. Y si te inscribes hoy, te damos un mes gratis y uno es por $15 al mes. ¿Qué te parece? Ah, por eso me parece muy bien, claro que sí, un mes gratis. Y después $15 mensual, excelente.